2015, en las elecciones venideras, estamos luchando para que aparezca la consulta en el tema de la reforma energética para echar abajo mediante un procedimiento legal y mediante un procedimiento constitucional. Entonces, pedirle a mis amigos, compañeros y camaradas del PRD que no solamente nos estemos centrando en el tema de la elección interna que es importante porque es el próximo fin de semana, sino que también estemos pensando en que cumplamos el objetivo de entregar las 200 mil firmas y las miles de firmas que tenemos que poner ante la Suprema Corte de Justicia para que acepten que en el 2015, en la elección, se pueda poner en la consulta popular una pregunta que consolide la participación de los ciudadanos. Esa es la ruta, esperemos que de aquí al 15 de septiembre podamos terminar todo lo que concierne al tema de la firma por México que es un programa y un proyecto que estamos llevando a cabo desde el Partido de la Revolución Democrática.